Buenas noches a todos Es un placer darles la bienvenida como director de la escuela de psicología Bienvenidos al evento ¿Cuántos vienen por el sello verde? Ok, está bien Independientemente si vienen por el sello o no lo que sí quisiera recalcarles es que ojalá el conocimiento aquí aprendido sea reproducido no solo venir por el sello sino aprender de estos dos doctores que están hoy acá brindando su tiempo y que ojalá ustedes puedan multiplicar el conocimiento que van a aprender acá La dinámica es así la doctora Mariana Jiménez es especialista en psicología clínica y doctora en nutrición es la que va a comenzar esta serie de charlas seguidas del doctor Andrés Fonseca el doctor Fonseca es médico de Levi's del área de salud de Desamparado y es el jefe médico de la empresa Neurologic es una empresa dedicada a telemedicina va a comenzar la doctora Jiménez seguido del doctor Fonseca luego tenemos un espacio para preguntas quedan ustedes en su casa Bueno, buenas noches como el señor Gabriel me presentó soy nutricionista y tengo una maestría en psicología clínica y hoy vengo a hablarles un poco sobre un tema que está como muy de moda y se ha visto muchos problemas que ya vienen como desde la infancia en adelante para que tengan más o menos un criterio de cómo anda el asunto el tema es trastornos de la alimentación y la imagen corporal bueno, primero que todo ¿qué es la imagen corporal? se define como una preocupación excesiva por un defecto corporal inexistente o de escasa identidad esta preocupación es exagerada produce malestar e interfiere gravemente en la vida cotidiana tanto en relaciones interpersonales como en el área laboral la imagen corporal es una representación mental que cada individuo tiene de su propio cuerpo esta representación mental se hace a base de por ejemplo las medidas que atribuimos a nuestro cuerpo esto es en caso digamos como ideales que la sociedad nos tira por ejemplo las modelos que miden 90, 60, 90 nos fijamos básicamente en el físico y cómo tenemos que ser o sea es como un ideal de belleza falso porque en realidad no existe la apariencia física ¿verdad? esto es más que todo en cuanto a cuánto pesamos cuánta grasa tenemos cuánto músculo cómo soy si me gusto si no me gusto y cómo percibo mi cuerpo y cómo me siento con él esto tiene que ver con los pensamientos sentimientos y las valoraciones que nos provoca el cuerpo depende de cómo nosotros nos sintamos obviamente así vamos a pensar entonces así es cómo la representación mental digamos se basa en la en el cuerpo hay dos tipos de imagen corporal está la negativa y la positiva la negativa es se basa más que todo en valorar de forma equivocada las formas corporales que tenemos ¿verdad? si no me gusta cómo soy si que se yo tengo una obsesión con tener cuadritos entonces solo pienso en ese defecto que no lo tengo valorar la apariencia física como medida de éxito ahora en consulta básicamente llegan muchas chicas más que todo a decir que no se sienten bonitas que si fueran más bonitas van a ser más exitosas etcétera entonces están midiendo la belleza como éxito existe una vergüenza por el aspecto físico este tipo de de vergüenza como tal son digamos son como síntomas cuando uno tiene una imagen corporal negativa cuando uno evita por ejemplo ciertos lugares como la playa entonces uno dice bueno no me voy a poner un bikini porque no tengo un cuerpazo entonces evito ir a la playa evito ir a eventos sociales porque todo gira alrededor de la comida y no quiero comer ¿verdad? este tipo de cosas baja autoestima y por supuesto no aceptación del cuerpo acuérdense que cuando uno tiene una no aceptación del cuerpo uno no puede querer a otra persona sin quererse uno mismo entonces si ya tenemos una no aceptación del cuerpo ya estamos mal en muchas áreas de nuestra vida cuando tenemos una imagen corporal positiva es completamente lo opuesto existe una percepción clara y verdadera del cuerpo o sea de que nos valoramos y nos vemos y nos queremos así como somos el aspecto físico no mide el éxito ¿verdad? este no se pierde tiempo preocupándose por las calorías por la comida por cuánto peso si bajé si no bajé ¿verdad? este es un tema que normalmente en las mujeres más que todas anda rondando siempre ¿verdad? me comí esto no me comí esto más las que están más pendientes de ese tema como tal y por último la auto aceptación hay cuatro factores importantes que influyen en cómo yo voy a formar mi imagen corporal esto estoy hablando desde que somos pequeños prácticamente el primer punto es la socialización cultural que más adelante ya se las voy a tocar la familia las amistades y las conductas las conductas se van a dividir en tres en lo que es atención selectiva conductas de evitación y rituales de comprobación la socialización cultural esto va más allá de de las culturas claramente ¿verdad? entonces por ejemplo la cultura siempre nos va a decir que es bello que es feo a lo largo de la historia hemos visto digamos cuáles son los ideales de belleza de cada cultura por ejemplo en el caso de las mujeres jirafa de Birmania la belleza de estas mujeres se mide en digamos en los aros de lata que tienen en el cuello empiezan desde los cinco años entre más aros tengan en el cuello más bonitas son ¿verdad? y esto les empieza a deformar el cuello se los va clavando en la clavícula y lo deforma pero esto es como un ideal de belleza las que no tienen ese cuello entonces no son vistas como bellas en esta en esta rafa luego la belleza de las mujeres étiope se caracteriza por tener los labios deformados con discos de arcilla entre más grande más bonita y esto es admirado por la tribu ¿verdad? ahora hablando de nuestra cultura se valora lo que es la delgadez o las beltez y se rechaza lo que es la obesidad nosotros las mujeres tenemos muchísima presión digamos social en cuanto a estándares de belleza pero ahora se ha visto que la moda también va para los hombres en cuanto al cuerpo ¿verdad? están más metidos en lo físico de que tengo que ser así tengo que ser allá digamos yo recibo muchos pacientes que están metidos más que todo en el área de crossfit que tienen una comparación física con otros montones de muchachos que hacen crossfit que quieren pesar no sé 80 kilos pero solo de masa muscular no quieren engordarse quieren rayarse etcétera entonces ya ahora no se está viendo tanto digamos que son solo las mujeres que tienen este ideal sino más bien en los hombres este estos 11 atributos los saqué de un salió en el 2013 los saqué de una revista de España en donde hacen un estudio de cuáles son los 11 atributos para crear una mujer perfecta de esos 11 atributos lo que los hombres dicen porque es un estudio basado en lo que quieren los hombres de una mujer perfecta que cuáles son o sea cómo sería una mujer perfecta primero que sea educada o sea que tenga cierto grado de educación universitaria que siempre sea sorbiente que tenga senos grandes que tenga caderas estrechas y por ende una cintura pequeña que sea independiente o sea que tenga su profesión etcétera que tenga los pies pequeños que tenga piernas largas que se vista de rojo que sea más joven y que tenga piel canela entonces vean digamos esto fue sacado de una revista de Men's Health que es como una revista de salud de cómo son los estándares de una mujer perfecta ¿verdad? y por supuesto los hombres el ideal de belleza de los hombres que tienen que estar rayados que tienen que ser grandes la familia en segundo punto la familia es muy importante porque desde bebés nos enseñan o desde que estamos chiquititos nos enseñan a creer en quienes somos nosotros nos crean ese como esa imagen sin querer queriendo ¿verdad? entonces como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos a la hora de hablarles ¿cómo? ¿cómo los vamos a educar? si desde pequeños estamos diciendo no eso es feo no eso es bonito no eso engorda eso no y ellos empiezan a aprender y eso se empieza a crear como autoconcepto las amistades esto es súper importante en lo que es digamos a nivel de infancia y adolescencia ¿verdad? nos juzgan en la adolescencia y esto puede llegar a crear un impacto en la vida adulta entonces aquí es donde ser criticado recibir halagos sufrir burlas forman un papel muy importante en nuestra vida muchos pacientes se explican que digamos sus trastornos ya sean de anorexia de bulimia o de cualquier trastorno que tengan en cuanto a su imagen corporal vienen porque desde adolescentes los etiquetaban en el colegio con ciertos apodos entonces eso jala mucho en las personas y eso genera estas consecuencias de estos trastornos en cuanto a conductas la parte de atención selectiva es digamos que todo el interés se va a centrar en partes del cuerpo que no nos gustan o que nos gustan ¿verdad? entonces prácticamente es como les puse el ejemplo de que quiero tener cuadritos y solo pienso en la panza todo el día y qué tengo que hacer para bajar la panza y todo entonces empiezo a hacer hasta remedios de belleza como ponerme una crema y enrollarme en plástico y eso va a hacer que baje la panza ¿verdad? este tipo de cosas y estos remedios lo que hacen es que mantienen o le dan realidad a esa creencia que tengo sobre mi abdomen por ejemplo conductas de evitación como lo dije al principio evito ir a ciertos lugares porque ya sea que la comida sea el centro de atención o porque no quiero ir a la playa porque no me quiero poner un bikini y no tengo cuerpo de bikini y los rituales de comprobación esto se da mucho en personas que tienen muy muy baja autoestima que constantemente cuando hay un espejo atrás de uno uno está hablando y la persona se está viendo al espejo constantemente están preguntando si ellos ven un cambio en el cuerpo le preguntan a la otra persona mira me da una flaca me da esto me da lo otro porque constantemente necesitan aprobación y comprobación de las otras personas ahora vamos ya al tema lo que es la imagen corporal y los trastornos en sí la imagen corporal se divide bueno digamos que tiene dos ramas de trastornos están los trastornos de la alimentación que tiene que ver con anorexia y bulimia y ortorexia y el trastorno adimórfico corporal que tiene que ver con la vigorexia vamos a hablar un poquito de la anorexia la anorexia es un trastorno de la alimentación en cual las personas tienen una imagen corporal totalmente distorsionada ellas por más delgadas que estén se ven con sobrepeso o se ven digamos gordas al espejo tienen un miedo intenso a subir de peso y por ende alteran mucho la percepción de ellas cuando yo hice mi tesis una actividad yo hice mi tesis en trastornos de la alimentación y una actividad del grupo de chicas que tenía era que ellas se dibujaran en papel periódico la silueta de cada una entonces cada una se dibujaba como creían que eran y la segunda parte de la actividad era que una de las compañeras la tatuaba como era la silueta de cada persona dentro de la silueta que ellas creían que eran para los resultados fue súper impactante porque la mayoría cabía tres veces dentro del dibujo que ellas se hicieron entonces esto en ellas caló más que simplemente una terapia de decirle no es que no estás gorda y toda la terapia simplemente fue un choque con la realidad porque el espejo también juega un papel muy engañoso el espejo hasta cualquier persona que no tenga un trastorno así hay espejos que uno sabe que lo suben de peso o lo bajan de peso más que todo en los de gimnasio que siempre lo hacen a uno ver más gordo para que usted vaya más pero esto fue una actividad que en ellas caló mucho por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de tratamiento se le da a este tipo de chicas porque todo cala mucho en ellas bueno hay fotos de cómo se ven al grado de nutrición que llegan a tener ¿cuáles son las causas de la anorexia? bueno empiezo por tener hábitos alimenticios totalmente inadecuados eso es desorden de meriendas me levanté rapidísimo no desayuné no merendé etcétera ¿verdad? dietas súper rígidas casi siempre cuando una persona empieza a hacer una dieta súper estricta y súper extrema ¿verdad? de que no pueden comer harinas quitan todas las harinas etcétera etcétera se empieza a desarrollar una obsesión y un miedo en cuanto a las dietas entonces por ahí se empieza a escarbar un poco la anorexia una obsesión por la imagen corporal se pesan a cada rato cada tres veces a la semana se están midiendo con centímetros ¿verdad? a ver cuánto pierden cuánto suben algunas se pesan después de comer para ver si lo que comieron aumentó un kilo o dos kilos tienen unas creencias irracionales sobre la apariencia física y el ambiente familiar es súper conflictivo ¿cuáles son los síntomas de una muchacha o un paciente? porque también hombres están padeciendo ahora de anorexia ¿cuáles son los síntomas? bueno primero miedo irracional a la obesidad tienen un miedo favoroso a ser gordos ¿verdad? rechazo a mantener el peso corporal por encima de lo normal entonces por ejemplo yo les digo ok, su peso ideal es no sé 50 jamás ver un 5 en la pesa es lo peor entonces ellas siempre quieren estar por debajo del peso ideal hay una ausencia de tres ciclos menstruales para ya que uno piense en que es anorexia ¿verdad? obsesión por la báscula y deporte y saben todo de nutrición ellas son nutricionistas sin graduarse saben cuánto tiene calorías cuántos carbohidratos cuántas grasas cuánto todo ellas saben todo lo que se están comiendo tienen una percepción distorsionada del cuerpo preocupación excesiva por las calorías como les dije constante sensación de frío porque tienen un porcentaje de grasa muy bajo entonces constantemente padecen de frío y utilizan trampas para evitar la comida a esto me refiero que duran demasiado en comer entonces dicen después ya la comida está fría ya no quiero comer juegan con la comida como separarla para lo mismo para que se les enfríe y no comen evitan ir a sitios sociales donde hay comida para obviamente no comer dicen que ya comieron cuando no han comido ¿cuáles son las consecuencias de una paciente anoréxica o un paciente anoréxico? las situaciones cardíacas se reducen porque el corazón es un músculo entonces a la medida que no se están alimentando correctamente el corazón empieza a dejar de trabajar baja presión arterial pérdida de mucha masa muscular porque es lo primero que se comen cuando brincan cuando hacen ayunos prolongados anemia aparece un vello facial que se llama lanugo ese vello facial lo que hace es como las protege del frío porque es como una reacción del cuerpo un estreñimiento crónico se deshidratan tienen una coloración amarillenta y obviamente niegan la enfermedad ¿cuál es el perfil del paciente? normalmente entre las edades de 14 y 18 años sin embargo ahora estamos viendo casos desde chicas de 5 años desde el kinder donde empiezan a copiar patrones de la casa es que no voy a comer eso porque me engorda ¿quién le dijo eso? no es que mi mamá dice entonces ya se empiezan a crear digamos como ideas erróneas de alimentos y empiezan con este tipo de trastornos desde que tienen 5 años otra perfil es que son super obsesivas super perfeccionistas todos tienen que salir bien son introvertidos e inseguros manipulan tienen baja autoestima y tienen muchos rasgos obsesivos en cuanto a la bulimia la bulimia es un trastorno también de la conducta alimentaria acuérdense que estos trastornos son más que todo psicológicos con énfasis en características nutricionales pero lo que hay que trabajar más es psicológicamente la bulimia se caracteriza por episodios de atracones seguidos por métodos compensatorios como lo que es vomitar o purgarse para evitar que ganen de peso los pacientes que tienen bulimia o que padecen de bulimia cuesta mucho identificarlos porque normalmente no son pacientes como los anoréxicos que ustedes los ven y tienen rasgos físicos digamos como muy determinados los pacientes con bulimia normalmente tienen un peso estándar normal y algunos tienen hasta sobrepeso entonces cuesta mucho como identificarlos los atracones que se dan los pacientes que padecen bulimia básicamente pueden llegar a consumir entre 10.000 y 40.000 calorías o sea imagínense que para subir un kilo hay que comerse 7.000 calorías y ellos se comen más de 7.000 calorías en una sentada lo hacen en poco tiempo y como dos o tres veces a la semana por eso se purgan tanto o vomitan tanto para evitar ganar de peso ¿cuáles son las causas? en realidad tenemos los factores psicológicos como la depresión factores sociales ya sean genéticos y familiares miedo a la obesidad rasgos de impulsividad y baja autoestima ¿cuáles son los síntomas? se les hincha un poco la cara por el aumento de las glándulas salivales y parótidas por estar vomitando entonces esto es como irónico porque se ven gordos igual se hinchan y se ven más gordos entonces lo siguen haciendo problemas con los dientes por el vómito ¿verdad? el ácido mareos pérdida de cabello irregularidades menstruales y a la larga reducción de peso ¿cuál es el ciclo de la bulimia? bueno primero empiezan con una preocupación excesiva obviamente por la figura y el peso hacen una dieta severa por ende cuando ustedes empiezan siendo no o sea tenemos de lado digamos la bulimia cuando un paciente normal empieza con una dieta que es muy estricta normalmente ustedes le dicen voy a hacer dieta y ya se le antojó todo lo que no se le ha antojado nunca ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con esas cosas entonces los pacientes con bulimia cuando empiezan con una dieta severa van por lo mismo ansiedad por comer todos los alimentos prohibidos entonces cuando sienten esa ansiedad consecutiva van al atracón se comen las 10 mil calorías en un solo sentado luego se sienten culpables de haberse comido todo y para evitar ganar de peso con todo lo que se comieron vomitan o se purgan y eso es un ciclo ¿verdad? que si uno no lo maneja se desarrolla obviamente en bulimia los atracones o sobre ingesta de alimentos el paciente como les dije consume una gran cantidad de calorías en muy poco tiempo porque no se controla siempre que ya o sea que no hay tiempo entonces todo se lo tiene que comer de un solo para prevenir lo que se comieron las calorías que se comieron se purgan vomitan diuréticos hasta fármacos se usan mucho la cenical y también van mucho al gimnasio entonces tienen como ese tipo de comportamientos en general digamos que los atracones y los vómitos se manifiestan de una a dos veces por semana dependiendo del paciente normalmente es más de dos veces pero por ahí anda el número ¿qué puede desencadenar un atracón? en realidad lo puede desencadenar digamos estados de ánimo fluctuantes de que hoy estoy feliz mañana estoy triste en cuanto a mi imagen corporal hay días que me siento bien hay días que no me quiero ni ver entonces este tipo de sentimientos lo que hacen es que me vaya yo por por un atracón situaciones interpersonales estresantes hambre intensa como les digo de una dieta súper rígida por eso las dietas rígidas no son tan buenas sentimientos relacionados con el peso la silueta y los alimentos y obviamente todo esto lo acompaña en una falta de autocontrol ¿por qué no me puedo controlar? porque hoy un queque de chocolate y me lo quiero comer todo en vez de comerme un pedacito y de estar bien todo este tipo de ansiedades se pueden manejar ¿cuáles son las consecuencias? arritmias que provocan infartos deshidratación colon irritable y megacolumn megacolumn es un colon inflamado y grande por estreñimiento ¿verdad? aún así siendo que ellas se purgan y usando laxantes eso es lo que hace cuando uno usa mucho laxante el cuerpo se estreñe porque está acostumbrado a necesitar un fármaco para ir al baño entonces eso produce el megacolumn reflujo gastrointestinal hernia y atal pérdida de masa ósea perforación esofágica por los vómitos roturas gástricas y pancreatitis ahora sigamos con la ortorexia esto es un tema muy reciente igual que la ortorexia y la vivorexia son dos temas que no son tan recientes no son tan nuevos pero vienen como recién investigando ortorexia viene del griego orto que es justo o recto y orexia es apetencia entonces esto se vendría a decir que es como un apetito justo o correcto pero en realidad la ortorexia es la obsesión por la comida sana llega a un nivel digamos tan llega a un nivel patológico la preocupación patológica por la comida sana se llega a digamos a consumir únicamente lo que no esté tocado por el hombre lo que no tenga pesticidas lo que no tenga sustancias artificiales lo que no sea transgénico entonces esto también desencadena un rasgo obsesivo compulsivo prácticamente estas personas no pueden ir al súper a comprar verduras porque no saben quién lo tocó quién lo empacó cómo lo empacaron entonces se vuelve un poco limitante la vida de estas personas ¿cuáles son los síntomas? según Steve Bartman en el año 2000 él publicó un libro que se llama Health Food Junkies este libro dice que los síntomas de una persona ortorexica más que todo son digamos se dedican más de tres horas al día a pensar en una dieta sana digamos yo estoy desayunando súper saludable y yo estoy pensando en qué voy a cenar o qué voy a desayunar me preocupo más por la calidad de los alimentos en vez de qué rico me sabe lo que me estoy comiendo la disminución de calidad de vida baja como les digo porque ellos están constantemente preocupados por qué se están comiendo quién lo preparó qué no tocó entonces no disfrutan lo que lo que lo que se están comiendo y por ende no van a reuniones sociales no salen a comer a restaurantes tienen una vida muy limitada sentimientos de culpabilidad cuando se comen algo que no saben quién lo hizo verdad o de dónde lo sacaron planificación excesiva de lo que se comería al día siguiente como les digo estoy almorzando y yo estoy pensando en mi otro día qué me voy a desayunar qué voy a merendar qué voy a todo de dónde lo voy a sacar y aislamiento social por el tipo de alimentación cuáles son las consecuencias la ortorexia aún así que comen 100% saludable 100% digamos limpio tiene una consecuencia que es la desnutrición porque como comen tan limpio no comen exactamente lo que tienen que comer no agarran vitaminas de los alimentos que obviamente no comen por su obsesión por la comida saludable y también hay un esto tiene como dos rangos o tienen demasiadas vitaminas hipervitaminosis se llama verdad porque comen demasiados nutrientes verdes por así decirle o baja vitamina presión baja y osteoporosis porque como solo comen cosas verdes digamos no reciben el calcio necesario que nosotros comemos de cualquier otro alimento en fases avanzadas se ve una comorbilidad siempre con trastorno obsesivo compulsivo también tienen carencias de vitamina B12 la vitamina B12 se encuentra en alimentos de carnes rojas huevos lácteos y normalmente este tipo de personas no consumen este tipo de alimentos entonces cuando tienen una deficiencia en el B12 se acentúan más los rasgos obsesivos y consecuencias psicológicas como depresión ansiedad y un poco la hipocondriática ¿cómo es un perfil de un paciente ortoeréxico? normalmente son personas súper estrictas súper controladoras y exigentes consigo mismos tienen rasgos como ya les dije obsesivos compulsivos y se ha visto en los estudios que han hecho que desde la infancia o en la adolescencia hay deportes que predisponen este tipo de trastornos como lo que son obviamente el físico-culturismo el ballet en mujeres el atletismo son los grupos que tienen más presión en cuanto a digamos imagen corporal cierto tipo tienen por ejemplo los balletistas tienen que pesar tanto tienen que ser flacas tienen que ser delgadas no tienen que tener pecho entonces empiezan a meterse en un riesgo de trastornos de alimentación en estos tipos de deportes vamos con la vigorexia la vigorexia de 1993 el doctor Harrison Pope fue el que hizo el estudio en 108 físicos-culturistas estos 108 físicos-culturistas tenían ciertos valores ¿verdad? había un grupo que ellos eran pequeños y débiles y se percibían como si fueran demasiado toros y grandes y así y el otro grupo eran los que eran grandes y fuertes y se percibían como si fueran súper pequeños y débiles entonces este doctor empezó a investigar y vio que los que se sentían pequeños los que eran pequeños y débiles y se sentían así como totalmente lo contrario les puso el nombre de anorexia nerviosa reversa y con el tiempo empezaron a cambiar estos nombres y estas definiciones de trastornos y hoy se llama trastorno dismórfico corporal o vigorectio ¿verdad? estos individuos los que el estudio se basó usaban todo tipo de anabólicos y todo tipo de esteroides que se puedan imaginar se vestían súper tapados porque estaban y no estaban contentos con el cuerpo que tenían aún así estando súper grandes y fuertes ¿cómo se define? es un trastorno dismórfico corporal y se relaciona también con un trastorno obsesivo compulsivo las personas con este trastorno se obsesionan con las imperfecciones pero estamos hablando aquí más que todo de tema muscular hablamos de vigorexia como les digo cuando es una preocupación intensiva por la musculación o sea ellos por más marcados y por más grandes que estén sienten que no es suficiente entonces pasan horas horas de horas en el gimnasio para mejorar el aspecto físico ¿cuáles son los síntomas? un paciente con vigorexia normalmente que va a gimnasio se pasa viendo en el espejo todo el día está haciendo pesas ve, se ve en el espejo a ver si le creció si no le creció el músculo se pesan constantemente después de hacer ejercicio se miden constantemente pasan horas horas de horas en el gimnasio se aíslan socialmente tienen una dieta poco equilibrada ellos reducen lo que son totalmente las grasas y la dieta es más que toda a base de proteínas y carbohidratos porque cuando uno tiene una dieta alta en carbohidratos y proteínas uno se hincha entonces eso hace que el músculo se vea más grande porque retiene líquidos entonces me voy a ver más más torno abusan de sustancias como anabólicos esteroides y hormonas y tienen baja autoestima ¿cuáles son los suplementos más que todo que utilizan los vigoréctricos? bueno primero que todo todo tipo de proteína a vida y por haber la de rápida absorción lenta absorción mediana absorción todas se la mandan complejos vitamínicos todo también ¿verdad? esteroides muchos usan esteroides y productos farmacológicos ¿verdad? como por ejemplo quemadores de grasa para aumentar la masa muscular para aumentar el músculo todo eso lo tienen ellos es como parte de la vida de ellos ¿cuáles son las consecuencias en hombres que utilizan anabólicos esteroides o se inyectan ¿verdad? ginecomastía que es el desarrollo de las mamas infertilidad atrofia testicular se le reduce el tamaño de los testículos en hombres y calvicie en la mujer hay un crecimiento digamos de vello facial les crece el clítoris la grasa corporal se distribuye de forma más masculina hay una reducción en las mamas pérdida de cabello y cambios en la voz por la testosterona que se inyectan ¿cuáles son las consecuencias en ambos sexos? hipertensión arterial todos estos tipos de fármacos tienden a subir la presión normalmente están tomando todos esos suplementos y por otro lado toman pastilla para la presión riesgo de ataque al corazón infartos acné y efectos psiquiátricos como tendencias suicidas por la cantidad de pastillas que se están metiendo delirios y agresividad esto no sé si alguno lo vio salió en el periódico el 10 de noviembre del 2016 de aquí en la nación en Costa Rica hicieron un estudio en 64 centros educativos del país de los cuales eran 2.626 estudiantes que dicen que la mitad de los escolares están en descontento perdón con su propio cuerpo las conclusiones de este informe revelaron que el 57.7 de los escolares están en descontento con su imagen corporal o sea casi que la mitad de los que fueron al estudio casi 4 de cada 10 de los entrevistados con peso normal y 24.9% de los alumnos con bajo peso confesaron sentirse gordos aún así cuando sus familiares y amigos les decían lo contrario a este porcentaje se le tiene que añadir que el 37.2 de los estudiantes estoy hablando de estudiantes adolescentes ¿verdad? dijo contar las calorías que se comen el 31% evita comer harina azúcarboidratos y el 14.2 se siente culpable al comer y el 10.9 le gusta sentir la sensación digamos de cuando uno tiene hambre el exomago vacío y aún así los investigadores se preocuparon más cuando vieron que el 21.6 de todos estos adolescentes admitieron tomar pastillas o test para adelgazar el 7.7 se provoca el vómito y el 11% tiene ganas de vomitar después de comer pero no vomitan entonces vean como estamos digamos a nivel de de sociedad digamos menor por así decirlo de adolescencia y chicos en la edad escolar en donde ya esto se va viendo como una problemática social más que todo en el tratamiento clínico estos tipos de trastornos se tienen que trabajar en equipo interdisciplinario ya sea el médico por todas las consecuencias médicas que tienen estos pacientes un psicólogo o un psiquiatra y una nutricionista ¿cuál es el abordaje psicológico de este tipo de pacientes? se deben plantear objetivos a corto plazo en donde se traten las complicaciones de la enfermedad recuperar el peso hasta niveles adecuados y se normalizan los hábitos de alimentación objetivos a largo plazo se tiene que adaptar psicosocialmente al paciente porque recordemos que esos pacientes normalmente se van a aislar de cada actividad que tengan se mantiene el peso corporal dentro de los rangos normales y se estabiliza la conducta alimentaria del paciente ¿cómo trabajarlo en psicoterapia? bueno primero hay un entrenamiento en la percepción corporal o sea yo tengo que entrenar a mi paciente en cómo él se ve entrenamiento en valorar correctamente cada parte del cuerpo porque tienen obviamente una distorsión en cuanto a la imagen corporal entonces empezar a que ellos se vean como en realidad son se usa mucho la desensibilización sistemática en imaginación y en vivo uno los pone como a imaginarse que están en cierto tipo de lugares donde ellos se sienten incómodos como para ir tratándolos esto se va haciendo progresivamente no de un solo se hace reestructuración cognitiva se trabaja mucho la terapia cognitivo-conductual para cambiarle los pensamientos irracionales que tienen acerca de su cuerpo se detectan esos pensamientos negativos y se tratan de pasar a pensamientos positivos se exponen como les dije a eventos que ellos no se sienten para nada a gusto y se prevén las recaídas se especifican en situaciones de alto riesgo como técnicas psicológicas eficaces esto para evitar recaídas uno les enseña técnicas de relajación de cómo trabajar mis pensamientos dosis racionales mucha técnica de ABC más que todo se utiliza con estos pacientes terapia familiar claramente la familia tiene que estar muy involucrada en el tratamiento de este tipo de pacientes porque es un abordaje digamos familiar y educación nutricional tanto para la familia como para los pacientes en cuanto al tratamiento nutricional es un poco complicado porque como ellos saben todo lo que se están comiendo uno no puede ponerles porciones uno no puede ponerles cantidad de calorías tiene que ser como de estos alimentos escoja tres para desayunar de estos alimentos escoja cuatro para almorzar para que para que tengan una idea de cómo se trabaja se consigue un riesgo un peso que no pongan riesgo a la salud en los pacientes con anorexia no se les debe decir cuánto pesa ni cuánto está de grasa ni cuánto está de músculo nada esa es como información de uno uno tiene que ahí manipular un poco los resultados se proporciona una educación nutricional saludable este cómo se previenen los trastornos de la alimentación a nivel nutricional se tiene que hacer día a día de que como les dije de que estamos en la infancia tratar de no poner restricción ni reglas en la casa ni etiquetar alimentos como estos son buenos estos son malos esto me va a engordar esto no me va a engordar este y termino con un quote digamos de la doctora Rosana Mauro ella se especializa dentro de la alimentación aquí en Costa Rica y ella menciona que la salud se logra cuando nuestro cuerpo y mente y espíritu están en balance esforcémonos porque nuestra alimentación y actitud promuevan este equilibrio y bienestar eso sería todo muchas gracias 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 Gracias. Este funciona bien, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Andrés Conceca. Trabajo en el área de salud de San Parado 2, específicamente en el EVAIS de San Rafael Arriba. Y hoy vengo a hablarles un poquito del trastorno dismórtico corporal que ya la doctora ahí lo tocó, ¿verdad? Quisiera hacer una encuesta. ¿Quién de aquí estudia o está relacionado con el área de salud? Psicología. Ajá, ok, muy bien. Bueno, entonces ahí cualquier cosa ahí pueden preguntar. Yo no tengo ningún problema porque hay algunas cosillas que le ponen cosas. Bueno. El trastorno dismórtico corporal se define en el DSM-IV, que es un manual es un manual de desórdenes mentales que normalmente usamos aquí los sobre todo los que estudian psicología y los psiquiatras y los médicos, ¿verdad? Que lo que nos dice que es una preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas por el aspecto físico y que no son observables o parecen sin importancia en otras personas. Ok, entonces usted puede decir, doctor, pero yo a veces me veo ahí en el espejo y me veo una narizota así. ¿Qué es eso? Estoy enfermo. No, ahora más adelante vamos a desarrollar un poquito más el concepto para que ustedes lo puedan entender. A ver, este trastorno inicialmente fue en 1987 donde se incorporó en el DSM-IV y primero estaba integrado como una enfermedad que se llama trastorno somatomorfo. Este trastorno es que son los pacientes que tenemos ahí que inventan síntomas ahí y dicen, ay, doctor, me duele todo y uno les hace exámenes, exámenes y luego no tiene nada, señora. Son esas personas que inventan normalmente. Sin embargo, fue en 1994 donde se ingresó como un trastorno que se dio compulsivo. Entonces, en el DSM-IV, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el ejemplo más característico del trastorno dismórsivo corporal? Bueno, el rey del pop, ¿verdad? Michael Joseph Jackson, ¿verdad? Que empezó con un vitíligo que es una enfermedad de la piel. Entonces, él empezó a ver parchonazos ahí en su cara. Y entonces, él le dijo, no, ¿cómo es esto? Yo no me quiero ver, no me quiero ver así. Entonces, hizo una segmentación de su piel provocando, ¿verdad? Que se fuera de color negra a color blanca. Sin embargo, eso siguió más con una cirugía de nariz, una cirugía de mandíbula y hasta que ahí provocó lo que es ahí en el cuadro inferior, ¿verdad? Un trastorno dismórsivo corporal. Este es el ejemplo característico, ¿verdad? Bueno, algunos conceptos importantes de este trastorno. Inicialmente fue el, un psiquiatra italiano, el doctor Enrico Mortelli, en 1886, donde él habló por primera vez como el trastorno dismórsivo. En ese momento, él lo, lo, puso el concepto de dismorfofobia. Entonces, ¿qué es dismorfofobia? Bueno, bueno, viene del griego dis, que es alteración, morfía, deforme y pobos, eh, miedo. Entonces, son esas personas que él vio que en los pacientes de un, que les daba peor, ya salía a la calle porque tenía una ceja más grande, más alta que la otra, ¿verdad? Entonces, así empezó todo ese trastorno. Sin embargo, un psiquiatra alemán, que es el padre de la, de la psicofarmacología y de la genética psiquiátrica, ¿verdad? El doctor Emil Krappelin fue que relacionó la dismorfofobia en ese momento así llamado con el trastorno suicidio compulsivo. Y un, alguien ahí, por ahí, un llamado ahí, Sigmund Freud, un bateadorcillo ahí, que dijo, que es, que dijo que él tenía un paciente que era un aristócrata ruso que él no salía de la casa, que le daba miedo salir de la casa porque tenía el arín grande, imagínense. Si yo tuviera ese trastorno, no tuviera que hablarme, ¿verdad? Entonces, este arín, Sócrates, le daba miedo y tenía un miedo al, al, al salir a la calle. Entonces, él le llamó el hombre de los lobos. Entonces, en el documento de Freud, él empezó ahí a documentar los trastornos de un, de un mórtico, por favor. Como ya lo habló la doctora, este, esta investigación que fue hecha por el INCIENCIA, por la UCR y la UNED, que fue hace poquito, hace menos de dos, de dos semanas, que se, investigaron 64 centros educativos para no cansarlos mucho. Lo que me importa de esto es que más de la mitad de estos jóvenes de 12, de 12, 13, 14 años están descontentes por su imagen corporal. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo para que están estudiando psicología le demos importancia a esta población. Porque a veces van, doctor, es que tengo, vieras que no se veo bien, me siento mal. Ahorita vamos a ver más adelante que entre más temprano empiecen estos síntomas, más propensos son a suicidio. Entonces, bueno, yo no me lo perdonaría si en algún momento tengo a sus pacientes que se lo ignoro, ¿verdad? Para los que tienen psicología le den importancia a esta población. Jóvenes que van saliendo de sexto a séptimo, las que están en séptimo y dicen ustedes por sus síntomas, le den importancia. Hablen con ellos, están en un buen examen clínico, pregúntenos, es importante. Normalmente, el desgadillo del curso de esta enfermedad, según esta, la prevalencia, que es los individuos que diagnosticamos inicialmente, está como un 2.4%, en Estados Unidos. Normalmente, los vemos de un 9 a un 15% en pacientes dermatológicos, pacientes con amné o algún problema de piel. También los pacientes con cirugía estética, de un cierto a un 8%, es muy común ver pacientes que ya son superoperados y que ya quieren seguir dándole ahí bonito, ver al bortox y a las correcciones, a las rinoplastías, ¿verdad? Es muy, muy, muy común. La prevalencia mundial nos dice que es casi hombres y mujeres igual. O sea, hacemos el diagnóstico hombres y mujeres totalmente igual. La edad media de inicio es entre los 16 y los 17 años. Sin embargo, para los estudiantes de psicología, más frecuente la aparición de 12 a 13 años. ¿Qué son estos? Los muchachos de sexto, de séptimo, esas son las poblaciones que tienen que salir por acá. ¿Por qué? Porque si los síntomas empiezan antes de los 18 años, son más trompetos asistidos. Entonces, no queremos ver que hay un abogado ahí y me dice doctor, ¿qué atendió a este pacientito? Sí. Le dijo que tenía, que se veía mal. Ah, bueno, no. Por cada médico hay tres abogados, ¿verdad? Que están ahí presionando, entonces, ¿para qué? Lo vemos que importan. Ok. Las preocupaciones son subclínicas, ¿qué quiere decir esto? Que llegan a la consulta y le dicen, doctor, es que llegan incluso, dejan a la mamá fuera de la consulta, le dicen, es que yo tengo, y la verdad es que yo vomito después de comer y que yo no me siento bien y que siento ejercicio y son estos ejercicios introvertidos que están así calladitos. Esa es la población que tiene que salir por acá. Doctor, ¿por qué se está en eso? Ah, porque es que ¿cuántos suicidios? Solo por, nada más preguntarle, ¿cómo estás hoy? Bien, ah, doctor, si quieren contarle esto, entonces, si quieren ser psicólogos clínicos, ¿verdad? A ponerle importancia a estos pacientes. Bueno, y también los odontólogos, ¿verdad? Los ponen bonito ahí, abren la boca, ¿verdad? Y a preguntar también. Ok, estos síntomas van evolucionando hasta que llega el trastorno por ahí de los 17 a los 18 años. O sea, es una evolución grande ahí donde podemos actuar. Normalmente, los criterios diagnósticos según el DSM-IV, este manual de de órdenes mentales y para de una vez responderles ahí ese concepto, es una preocupación por uno o más defectos que no son observables por otras personas. O sea, no es que yo llego a mi casa y digo, ay, qué feo este lunar que tengo. No. Bueno, entonces, ese lunar que tengo me provoca un deterioro laboral, social, ok, ya no es que usted, no me gusta el cocino, que usted ya no va a trabajar, ya no va a estudiar, ya no va a hacer sus actividades y altera su vida cotidiana. Normalmente, yo tengo un paciente que tiene un lunar muy grande y siempre pasa rascándoselo a fin de lacerarse la piel. Así son esos pacientes. Se rompen la piel por no gustarles algo. Ok, tienen la edad grande, entonces están acá rastro así, se están mirando a los cada minuto así al espejo, esos son los comportamientos compulsivos que vemos ahí. El paciente se va a descargar por mi espejo, que no me quiero y empieza una depresión, ahí donde va a volucionar. Y también no se explica mejor por otra presencia de trastorno, o sea, en pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, no podemos meter el trastorno de mórfico porque eso ya es otra cosa. Entonces, preocupaciones con comportamientos compulsivos hay que darles también importante. Bueno, el trastorno de mórfico corporal hay que diferenciarlo con o sin dismorfia muscular. ¿Qué es dismorfia muscular? Bueno, la fotografía lo dice todo, es ese vigoréctrico que habló la doctora, ¿verdad? Que está súper hinchado con el maestro, ¿verdad? De esos, y todavía quieren más musculatura y más musculatura. Y normalmente, estos pacientes son muy característicos porque son esos que llegan, si ustedes quieren pagan por lo menos un día de gimnasio. Van y se sientan ahí, verás, hacen máquinas y ven eso. Esos son los que llegan, hacen uno, dos, tres y se van y son así. ¿Por qué? Porque se pasan inyectando anabólicos, usan multivitamínicos, proteínas, entonces son pacientes que no hacen ejercicio. Lo que hacen es estar inyectando, entonces se ven un poco conmigo y hacen media horita de cardio ahí, y se van. Ok, están preocupados por su musculatura. Bueno, además de que si el trastorno inmórcido corporal hay que, hay que especificarlo con o de un mórcido muscular que es el problema de musculatura, también se puede clasificar con una introspección aceptable, poca introspección y oye introspección. ¿Qué es introspección? Bueno, normalmente es una observación que las personas hacen de su propio consenso, de su estado de ánimo para después reflexionar con ellos. Entonces, estos pacientes tienen algunas creencias, o sea, algunas ideas irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente dice que yo soy deforme, mi ceja es más alta que la otra. Entonces, cuando se dice que es introspección aceptable, el paciente dice que yo tengo mi nariz grande, pero eso no es cierto. Cuando dicen que tienen poca introspección dicen podría ser que yo tengo la nariz grande y los que tienen ausencia de introspección o creencias delirantes ellos se lo creen. Yo tengo la nariz grande, soy deforme y es imposible quitar la idea de que tienen alguna alteración. Entonces, cuando nosotros clasificamos este trastorno lo aplicamos con aceptable, poca o ausencia introspección. Normalmente, ahí les dejo estos factores de riesgo que son todos los factores que nos llevan a acelerar la aparición de la enfermedad. Ahí les puse el óleo de S. Bar Munch, que es el grito, yo no sé si lo han visto, ¿verdad? Así se ven esos pacientes en el espejo, ¿verdad? Como un grito, pues están desesperados. Normalmente, esos factores, como factores parcialmente determinados genéticamente, son esos pacientes tímidos, que son perfeccionistas, que son muy ansiosos, podemos verlos, también que tienen una mala relación parenteral, pacientes que tienen papás que se han divorciado, que tienen problemas que al papá o la mamá, falta de apoyo familiar y del abuso sexual. Es importante que nos vemos en historia clínica de los pacientes sobre el abuso sexual, porque son pacientes muy propensas a tener estos trastornos. También situaciones adversas, ahora que está el bullying de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, hay que darnos cuenta que cuando yo estaba en el colegio el bullying no existía, uno llegaba y le pegaba un sopapo al otro y así se arreglaba las cosas, ahora no, ahora sí el bullying es algo que sí existe y tenemos que darle énfasis a esos temas importantes, el aislamiento social es el que va estando de sexto a séptimo a el mostacilla, ese nanillo, la québolo del grupo, eso también, así empiezan, así empiezan esos síntomas que no les damos importancia a nosotros pero más adelante nos pueden llevar a su trastorno. Presencia de estigmas dermatológicos, son pacientes que tienen cicatrices por acné, que le dicen carecrata, carepita, de todo le dicen, se los digo ¿por qué? porque a mí me llegan a la consulta así, entonces, bueno, a mí me da medio risa, tienen razón, pero son pacientes que hay que darles la importancia, son pacientes propensos a dilación suicidiva, entonces, ya nos bebimos pero, esos son factores que siguen ciertos. Bueno, ¿cuál es la causa de la arqueología? Normalmente son muchos, multifactoriales, el factor biológico que es un rol fundamental en el sistema serotoninérgico, y que, ¿cómo se come eso doctor? Que es serotonina, que es, bueno, la serotonina es una sustancia que nosotros producimos en el cerebro, que transmite, que transmite información de una célula a otra, o de neuronas, por ejemplo, entonces, normalmente, cuando tenemos muy poquita serotonina, somos pacientes depresivos, eso es como la fisiopatología de la depresión, entonces, cuando no se transmite adecuadamente, empiezan a haber las sintomatologías de depresión, que el paciente se siente mal, que no se siente pedido, que me veo gordo, entonces, es importante porque ahí actúan los antidepresivos, que más adelante vamos a ver, factores psicológicos, como ya los vi, la doctora puso ahí, ¿verdad?, individuos ansiosos, perfeccionistas, que son depresivos, también, y los factores socioculturales, que son los medios de comunicación, como dice ahí, la mujer ideal, los 12 pasos ahí, ¿verdad?, 90, 60, 90, el hombre cuadrado, ahí, con los cuadritos, eso es, los medios de comunicación, explotan, todos los días, entonces, también dan importados, bueno, esta tabla, dicen que es un montón de números, que feo doctor, pero, la comorbilidad, es cuando aparece una enfermedad, y aparecen muchos alrededores, entonces, el trastorno inmórtico corporal, puede estar, en conjunto con otras enfermedades, o, son diagnósticos diferenciales, entonces, me importa, dos puntos ahí, trastornos de ánimo, que es la depresión, 80% aparece con trastornos de inmógencia, y la adhesión suicida, un 78%, ahí, ¿ven qué?, son los que se encuentran, en mayoría, entonces, como yo se los digo, se los repito, vemos la importancia de estos casos. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son las implicaciones terapéutas? Normalmente, está la psicoterapia, y la psicofarmacología, es muy fácil, darle a un paciente un antidepresivo, es muy fácil, yo nada más le hago, la recetica, que le vaya muy bien, o sea, es muy fácil, pero si nosotros nos indagamos, nos preguntamos, el paciente puede irse a la casa, y se dice, ¿no? ¿no? Se puede seguir teniendo los antidepresivos, entonces, como dijo la doctora, todo esto es interdisciplinario, nosotros no trabajamos solo los médicos, trabajamos con nutricionistas, con psiquiatras, con enfermeras, que hay una especialidad hasta ahora de, de salud mental, y ahora las químicas, peritéricas, lo están tomando mucho en cuenta. Entonces, normalmente digo, empecemos con la psicoterapia, que es una, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, que lo que se hace es modificar patrones de pensamientos obsesivos, o sea, esas ideas de que soy gordo y tiene una cintura, ¿verdad?, pequeñita, esos patrones hay que ir modificando, también comentar el aprendizaje de habilidades de confrontamiento asignativas al problema, o sea, hay que a sus pacientes hay que confrontarlos, hay que decirles sus verdades de forma bastante pasiva, pero decirles bien las cosas. Y sensibilizar la percepción de aspectos positivos de su cuerpo, o sea, todos vamos a tener defectos en los cuerpos, algunos podemos ser pequeñitos, altos, gordos, pero hay que actuar en estos aspectos positivos que cada uno tiene. Y se ha visto que la psicoterapia y la psicofarmacología no supera una de la otra, sin embargo, al empezar con la psicoterapia, y si uno ve que no hay mejoría en el paciente, entonces uno ya le tampa los medicamentos, ¿verdad? Así que, así que, vulgarmente. Normalmente nosotros empezamos con antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la descapturación de serotonina, el que no haya escuchado la fluxetina es un mentiroso porque todo mundo, al menos tiene un vecino que le traga esas pastillas, ¿verdad? que es la fluxetina, también se llama Prozac. Normalmente nosotros empezamos con dosis altas en estos trastornos, los tabletos de la caja vienen en 20 miligramos, entonces empezamos con tres, una cada ocho horas y normalmente estos pacientes toleran bien los efectos secundarios, que tienen dolor de estómago, a veces náuseas, pero disminuyen los síntomas. Y podemos también usar ansiolíticos que son pacientes de toda corto plazo como la CACIL o la Paracelan que puede ayudar a bajar un poco de la ansiedad y con el uso de la psicoterapia mejoran bastante bien. Y por último, ya para dejarles a decirles que les voy a expresar en el mundo, les dejo esta frase de Antoine de Saint-Exupéry que es el que le escritó del principio que nos dice que solo se ve bien con el corazón y lo esencial es invisible a los ojos. Esto es lo que nos, esta frase nos invita a ir a más allá de las apariencias y ver las cosas reales y no las separan. ¿sabes? Ahí se los dejo para que les cuestionan. Muchas gracias. Gracias a ambos doctores. Nuestra Jiménez si quiere viene por acá. ¿Preguntas? Si tengamos. Bueno, mi pregunta va a ver con el siguiente. yo no estudio yo no estudio nada con ciencias médicas, estudio informática. ¿Cómo? Yo trabajo con jóvenes entre los 12 a los 18 años. ¿Cómo yo noto ciertos rasgos de estas conductas? Digamos, muy aparte, digamos, más como en un grupo de amistad que no es tan cercana, pero que sí, digamos, llegamos a un conocimiento familiar como para ir denotando para saber cuáles problemas pueden ir teniendo. Ok. Yo siempre he dicho que en medicina dos más dos nunca es cuatro, a veces tres y cinco. Pues a veces no es tan fácil que el paciente llegue, ¿verdad? Diciendo así, caminando como holka, el consultor, doctor, tengo un trastorno ismórfico, no es tan fácil. ¿Verdad? O sea, normalmente uno empieza a ver síntomas repetitivos. Ok. Estos pacientes normalmente se aíslan porque ellos no quieren ver, ellos no quieren aceptar que tienen una enfermedad. Entonces, lo primero que hacen es, por ejemplo, en el trastorno ismórfico corporal, ellos dicen, no, es que yo me quiero ver musculos, no, esos pacientes que usted los ve que acá en rato se ven en el espejo y empiezan a ver por internet que esteroides anabólicos, ¿verdad? Que van al gimnasio cada rato y son síntomas repetitivos. Además, digamos, si es un familiar suyo, usted ve si tuvo un abuso sexual o tiene bullying en la escuela, ¿verdad? Entonces, todos los factores de riesgo pueden llevar a eso. Que no se desencadene, bueno, eso es otra cosa, pero normalmente son síntomas repetitivos los que otros nos preguntan. Que el, que a cada rato, cada vez que come se va al baño, pero no se va al baño y va a vomitar, ¿verdad? Todos esos síntomas repetitivos son los que nos llevan a nosotros. A que el paciente o que lo ve un hermano o lo ve la mamá y lo llevan al, lo llevan al, a Levi's y dicen, doctor, es que yo veo que mi hija tiene esto y esto, ¿ok? Entonces, cuando usted ve algo que no es normal, que a cada rato está vomitando, que usted lo ve muy delgado, que usted lo ve con algunos medicamentos que no tienen indicación médica, entonces, todas esas cosas es lo que nos lleva al diagnóstico. Entonces, consultan, uno los capta y los refiere a psiquiatría o a psicología, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a hacer como hacerse usted el médico, no, pero ir viendo todos esos síntomas. También, como dice el doctor, este, en, si no son amigos tuyos muy cercanos, ¿verdad? Si son como más de lejitos, siempre tienen conductas muy repetitivas, como decía el doctor, ¿verdad? Este, normalmente, si tienen anorexia, evitan comer, inventan que comieron, este, hablan mucho de lo que es bajar de peso, cómo hacer este tipo de dieta, viste que fulana está más delgada, bla, 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 o sea, siempre tienden, digamos, a hablar de este tema en específico. Entonces, por ahí te puedes dar una idea, ¿verdad? Aparte de todos los factores de riesgo que mencionó el doctor, todo es importante empezar a tener como esas alertas en grupos o redes sociales, porque en realidad están redes sociales, uno ve todo esto, de quienes podrían estar, digamos, en riesgo a un trastorno de estos. ¿Y más? Bueno, yo tengo una duda que tal vez va ligada un poco a lo que dijo la compañera, la compañera decía que cómo lo identifico, pero digamos, si yo ya lo identifiqué, o sea, si yo tengo una amiga, o sea, de mi misma edad, no sé, que esté sufriendo algún padecimiento de estos, de cómo hago para que me haga caso y haga algo, ¿verdad? Porque tal vez me vea a mí como una amiga, o sea, no me da, digamos, no me hace el caso que le daría otra a una persona con algún, no sé, algún papá o algo así, digamos, ¿verdad? Ustedes me podrían decir, digo, que busque a los padres, pero y si no es una buena solución, o sea, mi pregunta es ¿qué hago? Digamos, si hay una persona, o sea, ¿cómo la llevo al psiquiatra, al psicólogo? O sea, ok, normalmente esos pacientes no buscan a los papás, buscan a los amigos, porque los papás normalmente lo señalan, un amigo tal vez no lo señale, pero lo que hay que hacer, digamos, todo el mundo va a suerte aquí la caja, a veces, ¿qué porquería la caja y todo eso? Pero, el primer contacto que tiene el paciente para ir a un psiquiatra o a un psicólogo es el médico general, pues normalmente uno, cuando son adolescentes menor de 20 años hacen un tamizaje que llenan unas preguntillas ahí que dicen, por ejemplo, ¿tiene ideación suicida? ¿o pasa vomitando? Entonces, uno, normalmente, lo que hace es que me llegan pacientes así como de colegio, llega con amiga porque la trae así de vámonos, entonces, ellas sí le cuentan a uno al frente de una amiga, no al frente de los papás, normalmente, es acudir al centro médico, a Leváis y de ahí uno refiere a psiquiatría, psicología, nutrición, porque es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, entonces, el primer contacto es en el primer nivel de salud que es el Leváis, entonces, normalmente van con los saludos. Y también para agregar, muchas, la mayoría de personas con estos trastornos no los aceptan, entonces, por más que sea tu amiga, ella no te va a decir, si mira, soy anoréxica o soy bulímica o ya llega un punto donde lo dicen porque ya están tocando fondo y cuando lo dicen ya ocupan ayuda, entonces, como dice el doctor, empezar de abajo para arriba, casi siempre, lo refieren inmediatamente a psicología para hacer una intervención ahí rápida y ver más o menos cómo está el trastorno, si está muy avanzado o no está avanzado, pero como dijo el doctor, los padres casi nunca llegan a consulta como, vea, le traigo a mi hijo, es anoréxico, no, casi siempre le escriben a uno los amigos, lo llaman los amigos y cuando ya llegan por ellas mismas es porque ya el trastorno está muy severo. Bueno, quería preguntar ¿qué trastorno identifica los atracones sin purga y cómo se puede disminuir la frecuencia de los atracones? Los atracones sin purga, ¿a qué te referís? Digamos, como comer, comer y comer y después no hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces a la semana? Indiferente. Ok. Normalmente, si ustedes se ponen a ver y ustedes preguntan aquí, ¿quién a veces se da chanchadas los fines de semana? Yo creo que todos, ¿verdad? O sea, eso no es que seamos bulímicos o no seamos bulímicos. La diferencia o el diagnóstico diferencial para saber si somos, si tenemos ese tipo de trastornos o si fulano o mengana lo tiene, es la cantidad de veces que lo hagan en una semana, ¿verdad? Y cómo se sienten después de hacerlo, eso es muy importante. Uno a veces se puede decir, bueno, vi el domingo, no sé, me comí una pizza, una milkshake, un postre y después dije, ¿para qué me lo comí? Pero ya, nada pasó, seguí mi vida normal. En comparación a los que tienen ese trastorno, que se comen todo eso y no pueden pensar en otra cosa sabiendo de lo que comieron y aunque no se purguen, no omiten, van a hacer ejercicio el otro día, dicen, no, mañana dos horas de ejercicio, para bajar lo que comí, eso entra en un trastorno de alimentación no especificado. Igual es un trastorno de alimentación, pero no se cataloga como bulimia. Para agregar un poquito, también esto es, lo que nos importa a nosotros mucho es que los síntomas repetitivos, o sea, el paciente está repitiendo constantemente los mismos síntomas, ¿verdad? Eso es de importancia. Normalmente, todos nos hemos pegado a tracones, ¿verdad? Eso se me quite, ¿verdad? El problema es cuando el paciente empieza a repetir y ya hay un deterioro psicológico significativo y el paciente empieza a tener problemas en el trabajo, empieza a tener problemas en su vida cotidiana, empieza a tener problemas en el colegio, en la escuela, entonces, eso es cuando ya hay el deterioro y ya afecta su vida cotidiana, ahí es donde ya podemos conocer el diagnóstico. ¿Alguien más? Ok, perfecto, antes de que se me vayan los expositores, tenemos acá un pequeño presente, mismo tiempo que les agradecemos a ustedes y a ustedes también su tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado ahí, cualquier pregunta, ahí estamos con mucho gusto. Gracias.